¿Qué es la iniquidad? En las predicaciones anteriores estuvimos conectando la iniquidad con puertas espirituales. Dijimos que tanto el reino de los cielos como el reino de las tinieblas entran en los seres humanos a través de puertas y toda puerta es un acto físico. Una puerta es un acto físico y ese acto físico abre esa puerta y entra algo del mundo espiritual o entra algo del reino de los cielos o entra algo del reino de las tinieblas. Y hoy más que nunca los cristianos tenemos que tener esta concepción de que las puertas espirituales son importantes para nosotros. Hemos estado pensando entonces esta semana hemos estado tratando este tema y estuvimos mirando que las puertas tienen en muchos casos un acceso inmediato. Si lo recuerdan vimos que las puertas espirituales tienen un acceso en muchos casos inmediato. La maldición puede entrar de una vez en otros casos a plazo mediano. Dijimos que el hecho de que no ocurra nada no significa que no vaya a ocurrir. También dijimos que a plazo largo pueden pasar años y años y usted dice no pasó nada pero pero si usted abrió la puerta le garantizo que algo va a entrar. Vimos que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios pero también vimos que hay una entrada de carácter generacional. Ahora estuvimos viendo también que esas puertas influyen número uno al que abrió la puerta a la persona directamente vinculada. Número dos a todas las personas que estén cerca de esa persona. Número tres al lugar donde se abrió la puerta donde se vive puede ser una casa o el sector. Número cuatro puede haber un sector gobernado allí donde tienen poder los gobernadores de las tinieblas. Una ciudad completa puede verse afectada porque se abrió una puerta a una nación. Y también vimos que todas las generaciones nuestras pueden estar allí bajo el poder de estas puertas espirituales. También estuvimos viendo cómo encontramos la raíz. Y vimos que la raíz puede venir de cinco situaciones, seis situaciones. Número uno la raíz puede ser yo, yo abrí la puerta. Número dos puede ser generacional, papá, mamá, abuelos abrían la puerta. Número tres los padres de la patria abrieron la puerta y entregaron la ciudad a un gobierno espiritual. Número cuatro los padres espirituales o ministros que infringieron en ciertas faltas pueden abrir la puerta. Número seis por parte de la cultura también se puede entrar en estas puertas. Y número siete la iniquidad también se puede echar. Significa que alguien puede abrirla y nosotros al estar débiles espirituales pudimos haber sido afectados. Hay una transferencia hacia ese tipo o hacia ese estilo de vida. Y estuvimos viendo cómo hacer para encontrar la raíz. Entonces vimos una lista. Número uno hay que determinar quién la abrió. Número dos mirar hace cuánto la abrieron. Número tres a quién afectó. Número cuatro en dónde o el sitio donde la abrieron. Número cinco quién entró. Cuál fue el demonio que entró. El espíritu inmundo la maldición que entró. Número seis cuáles fueron los resultados de haber abierto esa puerta. Número siete cuántas puertas yo tengo abiertas. Número ocho buscar las llaves de cómo cerrarlas. Y dijimos que la llave para cerrar cada puerta la misma llave que abre la puerta es la misma llave que cierra la puerta pero usando esa llave en el sentido contrario. Vamos a estar trabajando en este programa el libro de éxodo capítulo 34 y vamos a mirar éxodo 34 33 el versículo 18 la oración de Moisés es una oración poderosa dice entonces dijo te ruego que me muestres mi gloria que me muestres tu gloria y creo que es la oración de todos. Entonces acá es donde vamos a comenzar a profundizar esta oración de Moisés es tremenda y vamos a tomar todo el capítulo 34 gran parte gran parte del capítulo 34 porque no experimentamos la gloria. Y Jehová dijo a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte del Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte y Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subía al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él clamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona las tres palabras la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo si ahora señor he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá el pueblo en medio del cual está la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y esta es la palabra profética que tengo y esta es la palabra profética que tengo para todas las decenas de oyentes de este programa radial. He aquí habla el señor yo hago pacto contigo delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá el pueblo en medio del cual está la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Estoy totalmente seguro que luego de que nosotros pasamos por el proceso de la libertad de la iniquidad el señor comienza a hacer cosas tremendas con nosotros y vamos a estar trabajando entonces el tema cómo lograr de romper este poder tremendo de la iniquidad. Cómo poder romperlo y acá tenemos a Moisés como el intercesor perfecto y la verdad la intercesión hace una parte bien importante en todo el proceso de libertad de la iniquidad. No es el todo pero hace una gran parte importante Moisés con su carácter manso y humilde levanta intercesión delante del señor después de que ocurre el becerro de oro y ustedes notarán que el becerro de oro se solamente fue la afloración de la iniquidad del pueblo de Dios que venía desde Egipto. Cuando ellos hacen el becerro de oro dicen esto dicen estos fueron los dioses que te sacaron de Egipto y fue precisamente entre el oro la plata y lo que Dios les dio en el proceso de liberación que se enredó en medio del pueblo esta imagen de Baco. Esta imagen de un de un becerro que los había liberado y trazan este becerro por lo cual Dios trae juicio Moisés lanza las tablas rompe las tablas y empieza un proceso de devastación sobre la tierra sobre el pueblo del señor. Tenemos que caminar amados en esta dimensión entonces Dios va a hacer cosas grandes pero en ese contexto hay algunos pasos que se tenían que hacer el intercesor tenía que hacer. Vamos a estar mirando el día de hoy la primera cosa que el señor le da a Moisés para romper el poder de la iniquidad es que a número uno se tenía que volver a escribir el pacto roto. Se tenía que restaurar que renovar el pacto roto y es la primera cosa no estoy hablando de entrar en pacto con Dios de dinero pero si estoy hablando de un pacto donde tú haces una parte y Dios hace la otra parte. El pacto era que Dios había establecido unas leyes Moisés la rompió en la primera cuando levantaron el becerro pero Dios dice nuevamente quieres romper con el poder que ha traído el pueblo que lo ha llevado hacia el mal levántate nuevamente en el pacto. Entonces esta tiene que ser la primera concepción usted va a tener que entrar en pacto con el señor ahora un pacto de esfuerzo un pacto de lo voy a dejar un pacto de no voy a seguir en este estilo de vida recuerde que la ley de Moisés era algo que tenía que ver precisamente con la conducta del pueblo. Viendo entonces este este punto señor le dice a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las cosas que estaban en las primeras tablas que quebraste y acá está lo primero. Quieres tú quieres quieres rompe el poder de la iniquidad vas a tener que hacer pacto con el señor ahora tenemos que pensar esto que has quebrado tú que has que han quebrado tus generaciones que ha quebrado que quebró el gobierno que crearon que crearon tus padres espirituales que 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 rompió que partió. A la 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 Con toda la congregación hicimos un pacto y resultó que nos casamos con el Señor, hicimos una reunión, todos llevamos un anillo, nos colocamos el anillo y declaramos que nosotros no le pertenecíamos a Satanás, no le pertenecíamos a las tinieblas, que el Señor era el que nos gobernaba. Los jóvenes hicieron ese pacto, que entramos en un pacto de santidad, en un pacto de caminar con el Señor. Entonces pienso que la primera cosa es entrar en pacto con Dios y estoy haciendo claridad de que no estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de dinero. Cuando hoy se habla de pacte, por lo general pacte con Dios, siempre todo se está girando alrededor de plata, de plata, de plata y no es la idea. En el reino de Dios no todo es dinero. Primero, se tenía número uno que restaurar el pacto con Dios. La segunda cosa que el Señor le habla a Moisés para romper el poder de la iniquidad en el pueblo está en el versículo 2. Ahora, la segunda cosa es prepárate y en esto nosotros hemos errado porque literalmente nosotros los disipulados incluso son muy flojos, muy vagos. Nosotros hemos propuesto un sistema de disipulado donde el estudiante no pase al otro nivel hasta que no haya cursado el nivel, perdón, haya pasado el nivel anterior. Pero no estoy hablando de pensamiento, estoy hablando de que si hablamos de salvación la persona sea salva. Hablamos de bautismo, la persona se bautice. Hablamos de relación con Dios, la persona tenga una relación con Dios. Hablamos de sanidad interior, la persona ya ha sido sanada porque si no lo único que va a quedar es una impartición de conocimiento por mucho tiempo. Por esa razón nosotros constantemente estamos dictando escuelas de la iniquidad, escuelas de la cautividad, estamos dictando escuelas proféticas para entrenar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita ser preparado. La escritura dice que por falta de conocimiento y en ese capítulo no significa que era que no conocieran la Torah. Es que no tenían revelación, no había gente preparada. Note usted que habían hasta escuelas proféticas y aquí yo tengo que hablarle a usted hoy. La falta de preparación produce en el pueblo un perjuicio muy grande. Nosotros hace un tiempo quisimos tomar parte del sur de Bogotá sin preparación. Entonces nosotros habíamos aprendido el diseño anterior, el de la vieja escuela y el de la vieja escuela era este. Ayunen y oren, que así ustedes arreglan todo. Pues lo hicimos, hicimos un ayuno, salimos, tomamos aceite, ungimos todo el sur de Bogotá, fuimos a los lugares altos, sabíamos algo. Oramos, fuimos al 20 de julio, ungimos el 20 de julio, ungimos hasta el túnel de Villá, que va a dar a Villavicencio, ungimos la entrada a Soacha, bueno hasta la primera, la montaña. Pero nosotros no teníamos una preparación. Yo no había entendido el principio de guerra. Uno de los principios de guerra es este. Antes de entrar en guerra, santifica al pueblo. El pueblo necesita ser entrenado. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que nosotros teníamos un grupo de 50 personas a las cuales habíamos enseñado la palabra. 50 personas con las cuales nosotros habíamos enseñado todo un seminario de cuatro años, lo habíamos dado en dos. Gente que predicaba. Pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que había gente mentirosa, gente chismosa, gente que consumía pornografía, gente dada a un montón de situaciones. Claro, toda esa gente emocionada con que el sur de Bogotá iba a cambiar, pues salió. Antes de que Moisés comenzara a trabajar con el tema de la iniquidad, el Señor le dice a Moisés, Moisés prepárate. Él tenía que prepararse. Y esa preparación indicaba varias cosas. ¿Saben qué ocurrió con el grupo de personas con las cuales hicimos todo ese tipo de situaciones? Yo recuerdo que de esos 50 no quedó parado uno solo en la iglesia. Todavía, después de hace 6 años, 5 años que fue eso, vivimos las consecuencias. Oramos por el sur, ungimos el sur, literalmente casa por casa las puertas. Pero luego se vino contra nosotros espíritus inmundos que trajeron división, que nos pusieron a los unos en contra de los otros, que nos hicieron daño. Yo caí en una enfermedad tremenda en cama. De esos 50, muchos fueron literalmente destruidos. Sus hijos, sus hijas. ¿Saben por qué? Porque uno de los principios del reino para entrar a batallar es la preparación. Y nosotros hemos pensado en eso. Llega alguien y de una vez lo ponemos a reprender. Bueno, esto del todo no es malo, pero el pueblo de Dios necesita ser preparado. Usted quiere sacar esas raíces de su casa, quiere sacar esas raíces de su familia, quiere sacar esas raíces en sus hijos. No estamos hablando de cualquier tipo de demonios. Yo no le estoy dando más poder a los demonios del que tienen. Pero usted tiene que entender que son cosas muy fuertes que se mueven en su tiempo, que se mueven en la generación pasada, que se mueven en la generación pasada, de la pasada y otras más. Así que usted tiene que estar preparado. Aún Dios tiene que decírselo a Moisés. Número uno, renueva el pacto que se rompió. Renueva esas cosas que se despedazaron. Y hoy Dios le está hablando a muchos de ustedes. Renueven el pacto roto. Porque han roto el pacto. Se han apartado del Señor. Se han dejado de congregar. Han vivido vidas desordenadas. Y hoy preguntan por qué ocurre todo esto. Pero usted que me está escuchando que dice, quiero ser libre del poder de la iniquidad. Quiero libertar a mi casa. Quiero libertar a mi familia. No se ponga como loco a orar por todo el mundo. Primero prepárese. Primero instruyase. Por eso lo primero que nosotros estamos haciendo a través de este programa es preparar la gente. Preparar el pueblo. Enseñarle. Y vamos a estar capacitando a la gente cómo preparar al espíritu. Para que cuando entremos en el área del enemigo. Toda esa parte de las raíces de iniquidad. No vayamos nosotros con una palita a sacar unas raíces que tienen 50 años de profundidad. Sino que vayamos con un bulldozer gigantesco espiritual. Y no quede una sola raíz en medio de la tierra. Ahora vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre clamamos la manifestación de tu gloria y de tu reino. Padre clamamos que un espíritu de libertad venga sobre la gente. Padre en el nombre de Jesús. Creemos que tú vas a llevarnos en el proceso de la libertad. Lo creemos. Pero quiero orar por toda persona que ha roto el pacto. Que de una u otra manera ellos o sus generaciones lo rompieron. Caminaron con Dios. Se alejaron. Cayeron en pecado. En Dios siempre hay esperanza. Pero en el nombre de Jesús que hoy se renueve el pacto. Haga conmigo esa oración. Renuevo el pacto con Dios. Renuevo mi relación con el Señor. Para la segunda cosa. Ahora conmigo. Dice Señor prepárame. Ahora. Dice Señor quiero que mis ojos sean abiertos. No queremos andar como a la ciega. Señor no queremos andar como antes. Queremos poner a nuestro lado gente instruida. Díselo al Señor. Pon gente que nos enseñe. Pon gente que nos prepare. Pon gente de guerra. De alto nivel. En el nombre de Jesús. A muchos de ustedes. Tengo una palabra profética para muchos de ustedes. Que no se han podido preparar. Que los tienen como amarrados. El Señor les da esta palabra. Si ustedes andan entre serpientes. Aprenderán a arrastrarse. Si andan entre lobos. Aprenderán a huyar. Pero si andan entre águilas. Aprenderán a volar. Y si andan entre leones. Aprenderán a gobernar. Alabados y a Dios. Muchos de ustedes los está llamando el Señor. A prepararse. No con un conocimiento teológico. Sino con conocimiento revelado. Con verdades del cielo. Para enfrentar esta batalla espiritual. Que buen tiempo tenemos. Ahora. Vamos a mirar la tercera cosa. Que Dios le dice. A Moisés. Lo primero es. Renueva el pacto. Lo segundo es. Prepárate. 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 Y lo tercero. Que está allí. Dice el versículo. Preséntate ante mí. En la cumbra del monte. Y no suba hombre contigo. Ni parezca hombre. En todo el monte. Ni ovejas. Ni bueyes. Pascan. Delante del monte. Y aquí. Vamos a tener que decir eso. Número uno. En este punto. En el tercer punto es. Preséntate. Delante del Señor. Y número dos. En este mismo punto es. Sube. Solo. Y saben. Amados. Si queremos recibir libertad. De iniquidad. Vamos a tener que aprender. Apartarnos solos. Presentarnos delante del Señor. Y hablar con el Señor. Hasta tener una experiencia sobrenatural. Que una los cielos y la tierra. Y yo tengo autoridad para hablarles de esto. Porque de verdad. Que a mí me tocó pasar una vez. Y otra vez. Y otra vez. Solo. Tiempo con Dios. Oyendo su voz. Oyendo su palabra. Venían los ángeles. Me fortalecían. Me daban instrucción. El Señor te manda. Que tienes que hacer esto. Y yo quiero dedicar una parte. Del programa de hoy. A no darte. Un conocimiento. Perdón. Teológico. Sino un conocimiento revelado. Y sabes. Alrededor del monte. No podía haber nadie. Ni siquiera animales. Preséntate. Y esa presentación. Significaba. Que estuviera dispuesto a escuchar. Porque Dios habla. Y se lo digo. Dios habla. Dios habla. Dios habla por su palabra. Dios habla por sueño. Dios habla por visión. Dios habla por revelación. Dios habla por profeta. Dios habla por ángeles. Dios habla. Y en este tiempo. Dios va a hablarte. Y te va a dar las estrategias. La primera cosa dentro de esto es. Preséntate. Pero sube solo. Y aquí tenemos que hablar. Hace mucho tiempo. Yo recibí una lección del Espíritu Santo. Porque yo. Me metía. A las profundidades del infierno. Y una vez. Mi vida corrió peligro. Literalmente. Porque. Porque yo me metía por la gente. Y literalmente. Literalmente. En la experiencia. Llegué casi que hasta las puertas. De la muerte. Y pude sacar gente. Pero casi me quedo. En ese sitio. Y entonces. Un día. Estábamos nosotros. Con un Boy Scout. Que es uno de los pastores. De nuestro ministerio. Y nos llevó. A hacer. Una caminata. De los Scout. Y en esa caminata. Nos teníamos. Teníamos que meternos. Por un río. Teníamos que cargar. Todo el tiempo. Un huevo. Y no lo podíamos dejar romper. No se me olvida. Teníamos que subir. Una. Una peña. Yo calculo. Que tendría. Unos. Tres metros. De altura. Por una soga. Y yo venía. Sufriendo. Por unos muchachos. Y yo decía. Señor. Revántalos. Levántalos. Y bueno. Hubo un punto. Donde Dios. Me puso un muro. Y dijo. Tú no puedes hacer nada más. Y eso me frustró. Porque yo sé. Que con la oración. Podemos lograrlo todo. Pero se levantó. Este muro. Y cuando estamos. Con los Scout. Yo veo a las chicas. De la iglesia. Que se golpearon. Se pararon. Todos llevaban morados. Más de la mitad. No llevaba los huevos. Los huevos buenos. Se habían roto. En el camino. Otros los llevamos. En la mano. En la boca. En el bolsillo. Y cuando subimos. Varios resbalaron. Se embarraron. Y subieron. Y el Señor. Me dio una palabra. Porque cuando queríamos. Ayudar a varios muchachos. A que subieran. El Señor. Habló por medio. Del Boy Scout. Y yo estaba escuchando todo. Y él dijo. Él dijo esto. Déjenlos. Ellos tienen que. Aprender a enfrentar. Estos solos. Y el Señor. Y el Señor. Me lleva. A la parte izquierda. Del parque nacional. Y me da una vara. Una vara. Que ahora. La tiene un profeta. Esa vara. Estuvo conmigo. Cuatro años. Dios me mandó. Ponerla. En manos. De un profeta. Y me mandó. A llamar. Esa vara. Cada uno. Debe pelear. Sus propias. Batallas. Así se llamó. La vara. En ese. En ese tiempo. Y Dios me dijo. Va a haber un punto. Donde tú puedas. Hacer algo por la gente. Pero va a haber otro punto. Donde ellos tengan que. Meterse con Dios. Que entrar a la presencia de Dios. Que hacerlo una. Y otra. Y otra. Y otra vez. Tú que eres mamá. Tú que eres papá. Tú que eres pastor. Tú vas a tener que levantarte. Sí. De congreso en congreso. De conferencia en conferencia. Pero va a haber un punto. Donde no te va a servir. La unción de Maldonado. Donde no te va a servir. La unción de. De Ben y Jim. Donde Dios. Te va a llamar. Y vas a ser tú. Y Dios. Y Él te va a hablar. Y tú vas a tener que aprender. A pelear. Tus propias. Batallas. Y yo aprendí esto. Que el éxito. De la vida de un cristiano. En este sentido. No depende. De tener una muleta. La muleta de la iglesia. La muleta de la predicación. La muleta del intercesor. El éxito. De un cristiano. Escúcheme bien. El éxito. De un cristiano. Depende. De que en la iglesia. Se le aprenda. A luchar. Sus propias. Batallas. Y allí a Moisés. No le dicen. Bueno Moisés. Sube con Aarón. Hubo batallas. Que enfrentó con Aarón. Moisés. No va a subir. Con su esposa. Con sus hijos. Con su hermana. No. Moisés. Tenía que subir. Solo. Sube. Solo. Y a veces. Tenemos que apagar. El sonido del celular. Tenemos que apagar. El sonido. Aún voy a decir algo fuerte. De la congregación. El sonido de la gente. De los grupos familiares. El sonido de todo. Y miren. Nosotros tenemos una costumbre. Bien tenaz. Que no hace tanto parte. Del reino de Dios. Yo creo. Que debemos congregarnos. Claro que sí. Pero saben. La mayor parte de las veces. Que Dios levantó. Un hombre. Para provocar una reforma. Lo levantó. Solo. Y yo entiendo. Que en la Biblia. Hay ayunos congregacionales. Claro que sí. Pero el ayuno congregacional. Es cuando se reúne. Eso. La congregación. Pero hay ayunos. Personales. Tú te tendrás. Que aislar. Un día. Dos días. Tres días. En un sitio. Donde no haya televisor. En un sitio. Donde no haya teléfono. En un sitio. Tal vez una finca. En una montaña. Donde tú te vas. Y dices. Ahora. Yo vengo. A oír a Dios. Ahora yo vengo. A pelear esta batalla. Ahora yo vengo. A cumplir la instrucción. A recibir la instrucción. Del Señor. Y pienso. Que Dios está hablando. A mucha gente. Aíslate. Aíslate. Del sonido. De la gente. A una ministro de Dios. Que me están escuchando. A través de la radio. Que usted dice. Que hago. No sé qué hacer. Dios le dice. Aíslate. Porque ya no eres siervo mío. Te has convertido. En esclavo del pueblo. Y a veces es así. Que no tenemos tiempo. Para orar. No tenemos tiempo. Para buscar al Señor. No tenemos tiempo. Porque estamos en la mañana. En la tarde. Y en la noche. Tan ocupados. Ayudando al pueblo. Del Señor. Y entonces. El pueblo de Dios. Se convierte en tu Dios. Y Dios pasa a otro lado. Y me gusta esto. Porque cuando yo veía. Moisés tuvo que subir. Solo. ¿Sabes? Moisés tuvo que ser entrenado. Solo. José fue entrenado. Solo. Daniel fue entrenado. Solo. Mis mayores experiencias. Con Dios. Yo he tenido varias experiencias. Bueno. No varias. Muchas. Pero. Mis más grandes experiencias. Con Dios. No han sido en una iglesia. Saben. En iglesias. Vemos milagros. En iglesias. Vemos liberaciones. Pero yo he tenido. Unas experiencias. Con Dios. Solo. Mis más grandes. Mi experiencia. Cuando vi a Jesús. Fue estando solo. Cuando he visto. Los ángeles del Señor. Estando solo. Cuando he recibido. Instrucción del cielo. Estando solo. Claro. Muchas veces. Vino un profeta. Vino alguien. Pero Dios vino a mí. Estando solo. Porque Dios. Quiere llevarte solo. Porque Dios. Quiere llevarte. Solo. Sencillo. Porque. Dios. Te va a dar instrucciones. Entonces. En esta parte. De la liberación. De la iniquidad. Tú vas. A entrar. A la presencia. Del Señor. Claro. Necesitas. Instrucción. Necesitas. A los profetas. Necesitas. Conferencias. Como estas. Pero cuando. Ya te has preparado. Entonces. Vas a entrar. A la presencia. De Dios. Y el Señor. Te va a dar instrucciones. Entonces. El Señor. Te va a decir. Que. Hacer. Y esto me gusta. Porque. Dios. Comienza a darle. Un diseño. A Moisés. De cómo. Llevar al pueblo. De cómo. Entrar al pueblo. Ahora. Cuando tú. Miras la Biblia. Encuentras que Dios. Es un Dios. De diseños. Y. Por lo general. Nosotros. Queremos. Repetir. Lo que hace. Otro. Por qué. Pensamos. Que porque. Ese lo hizo. Nos va a funcionar. A nosotros. La pregunta es. Y si ese. No es el diseño. De Dios. Para nosotros. Y si Dios. Quiere. Hablarnos. O darnos. Otro diseño. Dios. Tiene diseños. De negocios. Entonces. Una hermana. Se para. Y dice. Yo vendo zapatos. Y me ha ido. También. Entonces. Toda la iglesia. Quiere vender zapatos. Porque a ella. Le funcionó. El hecho. De que le funcione. A ella. No significa. Que a usted. Le vaya a funcionar. Dios. Es un Dios. De diseños. De diseños. De diseños. De diseños. Saben. Cuando yo leo esto. Cuando veo. El tema. De la iniquidad. Veo. Como Dios. Dotó. De espíritu. De sabiduría. A Moisés. Y le da diseños. Para el tabernáculo. Le da diseños. Para el candelero. Para la mesa. De los panes. Para el altar. Del incienso. Para la. La fuente de bronce. Para el altar. Para las cortinas. Para los objetos. De madera. Al final. Para el arca del pacto. O sea. Le da diseños. Y luego. Dios pone las personas. Que lo ayuden a ejecutar. Los diseños. Dios llama. A Besaleel. Y a Oliap. Para que le ayuden. Y los dota. De espíritu. De sabiduría. Y de inteligencia. Y de inteligencia. Con diseños del cielo. Para trabajar en oro. En plata. En madera. En cortinería. En piedras preciosas. En vestiduras sacerdotales. Vestidos de ropa. Le da diseños. Saben. En esta liberación. De pronto. Tú lo que has estado haciendo. Es repetir. Y repetir. Y repetir. Te puedo decir algo. Y espero que no te enojes. Si sigues haciendo lo mismo. Vas a llegar al mismo sitio. O sea. Si tú has orado. Y orado. Y orado. Y orado. Y orado. Y esa oración. No ha tenido respuesta. Es probable. Que Dios. Tiene otro diseño. Para ti. Estás luchando. Con un arma. Que es incorrecta. No sé. Si te acuerdas. De las puertas. Que la llave. Que la abre. Es la llave. Que la cierra. De pronto. Tú. Y necesitamos estos días. Pedir al Señor. Miren. Dios me ha hablado. Que Dios. Está entregando diseños financieros. Para que los cristianos. Hagan riquezas. Ay. Quiero que se emocione. Por eso. Dios. Está entregando. Diseños financieros. Número dos. Dios. Está entregando. Diseños de liberación. De hijos. Dios. Va a decir. Está entregando diseños. Así vas a liberar a tu hijo. Así vas a liberar a tu hijo. Así vas a liberar a tu hijo. Dios. No sabe diseños de liberación. De jóvenes. Dios. En este tiempo. Está entregando. Diseños de liberación. De familias. Dios. Está entregando diseños. De liberación aún de territorios A personas Por eso necesitamos subir Al monte A escuchar Lo que Dios quiere que nosotros hagamos Y ahora Después de Recibir el diseño Dice y Moisés alisó Dos tablas de piedra como las primeras Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová Y llevó en su mano las dos Tablas de piedra Y saben si Dios da el diseño Te digo algo ejecútalo Ejecútalo Porque muchas personas Recibieron la voz de Dios se les dijo Muchas personas llegan a mi oficina Pastor que puedo hacer yo le digo Lo que Dios dice es haz esto Dos meses después hermano ya lo hizo Vuelven y piden la cita no no lo he Hecho miren una mujer Me llamó y la liberación de esa mujer Era esto confrontas tu esposo Confróntalo tú nunca lo has hecho Confróntalo y vas a recibir libertad Confrontándolo Y a los dos meses me llamó Me pidió otra cita Le dije lo confrontaste Dijo lo siguiente Es que me da tanto miedo Bueno mi hermano Entonces quédese viviendo la misma situación Van a la iglesia Van a consejería Consultan al profeta Dios les habla No hacen lo que se les dice Luego vuelven y piden otra cita Luego vuelven Estoy en la misma situación Estoy en la misma situación Si Dios da un diseño Ejecútelo Tercera cosa Es que allí Si vamos A tener que entrar En intercesión Ahora Pienso que necesitamos Todos Necesitamos dictar Una escuela de intercesión De intercesión Porque nosotros Conocemos El tema de la Oración Pero oración E intercesión Es algo Diferente Y necesitamos Hoy Gente Intercesora Vamos a pensar En las cosas Que tuvo la Intercesión De Moisés En el capítulo 34 Versículo 5 Jehová descendió En la nube Y estuvo allí Con él Proclamando El nombre De Jehová Dice la Biblia Pasando Jehová Por delante De él Proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo Para la ira Y grande En misericordia Y verdad Que guarda Misericordia Millares Que perdona La iniquidad La rebelión Y el pecado Y que de ningún Modo tendrá Por inocente Al malvado Que visita La iniquidad De los padres Sobre los Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación Entonces Moisés Apresurándose Bajó la cabeza Hacia el suelo Y adoró Vamos a pensar En varios elementos De la intercesión De Moisés O sea Él solito Imagínense En el monte Número uno Comenzó a proclamar El nombre del Señor Comenzó a proclamarlo Comenzó a declarar Quien era Él Para ese pueblo La segunda cosa Es que Comenzó a declarar La misericordia De Dios Vea lo que Él dice Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ida Y grande Misericordia Y verdad Moisés no se paró Trae el juicio Acaba con esta gente Son pecadores No Es nuestra patria Son nuestros hermanos Tenemos que tirarnos Contra el piso Y como Tener la actitud Como Moisés Señor Tú eres misericordioso Tú eres piadoso Amados hermanos El pecado había llegado Al límite Dios había destruido Un montón de pueblo Se había partido Las tablas De la ley Y Moisés No dicen ahora Partida de Pecadores Inmundos Dios los va a acabar Se tira al piso Y su intercesión Delante de Dios Estoy aquí Delante tuyo Proclamo tu nombre Ten misericordia Ten misericordia De nuestras generaciones Ten misericordia De nuestros hijos Siguiente motivo Siguiente cosa De la intercesión Es la confesión La confesión Y vamos a hacer Un programa Sobre la confesión Porque a nosotros Nos ha enseñado Que nosotros No debemos confesar Nada Y mucho menos Ante un hombre Que es igual De pecador A nosotros Una enseñanza Que no es bíblica La biblia Dice Que número uno Él confesó La iniquidad La rebelión Y el pecado Y que por esa razón Los hijos Y los hijos De los hijos Habían entrado En maldición La intercesión Yo quiero que se imaginen Moisés estaba llorando Moisés estaba clamando Moisés estaba postarado Tirado Contra el piso Clamando la misericordia Pero no estoy hablando De oh señor Tu misericordia Sino literalmente Gimiendo Para que hubiera Una restauración En ese pueblo Y viene la confesión De Moisés La siguiente cosa Dentro del proceso De libertad De De la De la iniquidad Es que Moisés adoró Tendremos un programa Para hablar sobre adoración Apocalipsis 19 Versículo 10 Dice Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De la profecía Moisés se tira Y adora Después de haber Confesado el pecado Porque la adoración Uno trae Los ángeles del Señor Pero la adoración Número 2 Trae el espíritu De la profecía O sea La adoración Trae el testimonio De Jesús Cuando adoramos a Dios El espíritu De la profecía Viene Y después de un tiempo De oración Intensa Nota que Moisés Tiene 40 días Allá metido Después de un tiempo Adoración intensa Las tinieblas Comienzan a disiparse La luz comienza A resplandecer Y nosotros comenzamos A saber qué hacer Dentro del proceso Estaba la adoración Pero algo más Y dijo Si ahora señores Ya doy gracias En tus ojos Vaya ahora el Señor En medio de nosotros Porque es un pueblo De dura serviz Y dura Y perdona nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y tómanos por tu heredad Y ahora viene El pedir el perdón Al Señor Y él comienza A pedir perdón Por eso Por la iniquidad Lo que han hecho Todas las generaciones Y saben Cuando se comienza A tratar el proceso De la iniquidad En un pueblo Dios manifiesta Su gloria Nuevamente se lo repito Cuando se comienza A tratar La iniquidad En un pueblo Dios manifiesta Su gloria Hasta aquí Uno Moisés Renovó el pacto roto Dos Se preparó Tres Moisés Subió solo Cuatro Llevó a cabo Las instrucciones Número cinco Hizo una intercesión Poderosa Que consistió En declarar El nombre Del Señor Pedir misericordia Por el pecado Del pueblo Confesar La iniquidad Del pueblo Y luego Dice la Biblia Que adoró Al Señor Saben Al final De la intercesión La Biblia dice Y Dios Le contestó Así dice El Señor Yo te voy A responder Responderé La oración Respecto A tus finanzas Responderé La oración Respecto A tu salud Responderé La oración Respecto A tu hijo Responderé La oración Respecto A tu hogar Y aquí Yo hago pacto Delante De todo Tu pueblo Haré maravillas Que no han sido Hechas En toda la tierra Ni en nación Alguna Y verá Todo el pueblo En medio del cual Estás tú La obra De Jehová Porque será Cosa tremenda La que yo Haré contigo Alabado sea Dios Señor Queremos rogarte Esto Yo sé Que hay mucha Gente Bajo El poder Tuyo Bajo La palabra Bajo 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 La unción Del espíritu Señor Tú estás Llevándonos A restaurar Las generaciones Señor Permítenos Llevar a cabo Los pasos Que llevó Moisés Después del Becerro De oro Permítenos Renovar El pacto Que se ha Roto Como Siervos Siervas Tuyas Señor Levanta Al gente Alrededor De nosotros Gente Para que seamos Preparados Señor Ayúdanos A pelear Nuestras Propias Batallas Ayúdanos A llevar A cabo Las instrucciones Háblanos Danos Diseño Señor Llévanos No solo A orar Sino A interceder Poderosamente Ayúdanos A adorarte Para recibir El espíritu De la profecía Y ayúdanos Señor Dios Padre Te lo rogamos A recibir La palabra De restauración En el nombre De Jesús Que buen Programa Estamos teniendo El día De hoy Cierto Como Es Dios De bueno Y su Misericordia Es para Siempre Esta es la Oración De Moisés Y esto Es realmente Lo que nos Emociona A nosotros Saben Nosotros Estos días Hemos visto Tanta Maldad En medio Del pueblo De Dios Y hemos Dicho A gente Que anda Con nosotros Porque Dios No nos Ha destruido Porque Dios No acaba Con todo Esto Y ya Saben Porque no Lo hace Porque Él es Bueno Y su Misericordia Permanece Para siempre Y quiero Allí Que levantemos Oración Vamos Ahora Mismo A levantar La oración De Moisés ¿Les parece? Padre En el nombre De Jesús Levantamos La oración De Moisés Señor Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tú has sido Lento Para la ira Y grande En misericordia Tú has guardado La misericordia A muchos Señor Perdona La iniquidad Señor Perdona La rebelión De tu pueblo Señor Perdona El pecado De tu pueblo Señor Por eso Los padres Y los hijos Y los hijos De los hijos Están Como están Señor Perdona Nuestra iniquidad Y tómanos Señor Declaro Como tu siervo Éxodo 34 10 He aquí Yo hago pacto Delante De todo tu pueblo Haré maravillas Que no han sido Hechas En toda la tierra Ni en nación Alguna Y verá todo el pueblo De la tierra En medio del cual Está la obra De Jehová Porque será Cosa tremenda La que yo Haré contigo Ahora Vamos a cerrar Este capítulo Trabajando Un tema Bien Interesante Vamos a mirar Unas Diferencias Entre iniquidad Rebelión Y pecado Vamos a detenernos Estos minutos Que nos quedan A buscar Unas diferencias Entre la iniquidad La rebelión Y el pecado Vamos a pensar Entonces En la oración De Moisés Porque Moisés En el libro De Éxodo Capítulo 34 Hace una oración Tremenda Donde él dice Menciona Esas tres Palabras Así que Vamos a pensar Hoy en iniquidad Rebelión Y pecado Aquí tenemos Éxodo 34 7 Hemos estado Viendo Que iniquidad Que iniquidad Es el ADN Espiritual Que las personas Tienen En su Espíritu Y aquí Hablamos de liberación En el espíritu Cuando hablamos de iniquidad Hablamos de liberación Del espíritu Pablo lo enseño Así que pues Hermanos Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor del señor El espíritu Se contamina Pablo dijo Y todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sea preparado Irreprensible Para la venida De nuestro señor Jesucristo Nuestro espíritu Debe ser limpio Así que toda la información De carácter espiritual Sea de maldición Sea de ruina Sea de enfermedad Sea de problemas familiares Sea de inmoralidad Está depositada en el espíritu La rebelión Es la señal De que algo Que está en el espíritu Está por salir a la luz Y el pecado Sencillamente es El fruto De Esa iniquidad Que está guardada Si usamos El día de hoy Nuestra Una ilustración Diríamos que la iniquidad Es como el óvulo Y el espermatozoide Decimos que la rebelión Sería como Como la barriga Como el estómago Que comienza a crecer De una mujer en embarazo Y el pecado Sería el bebé Que nace a la luz Bien lo dice Romanos 3.23 Que la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Lo mismo Que está acá En el éxodo Está en Levítico Capítulo 16 Vamos a Dirigirnos ahí Y el versículo 21 Dice esto Pondrá Aarón Sus dos manos Sobre la cabeza Del macho cabrío Vivo Y confesará Sobre él Todas las iniquidades De los hijos de Israel Y todas sus rebeliones Y todos sus pecados Poniéndolos así Sobre la cabeza Del macho cabrío Y lo enviará Al desierto Por mano De un hombre Destinado Para esto Dice Y aquel macho cabrío Llevará sobre sí Todas las iniquidades De ellos A tierra inhabitada Y dejará ir El macho cabrío Al desierto Esto era lo que ocurría En el gran día De la expiación Si hay una diferencia Repito Entre iniquidad Rebelión Y pecado Sencillamente La iniquidad Entonces Es La semilla Y usted se dará cuenta Que lo primero Que se produce Cuando se pone La semilla En la tierra No es un tallo Sino una raíz Cierto La rebelión Es el tronco Y el pecado Es el fruto Y las ramas Bien dice la Biblia Que la primera señal De que algo Está por salir A la luz Es la rebelión Se acuerdan En primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 23 Cuando Dios Le llama la atención A Saúl Y el Señor Le dice Como ídolos E idolatría Como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Por cuanto Tú desobedeciste Yo también Te desecharé Oremos para que Revelación de Dios Venga sobre nosotros Padre te damos Gracias Porque tú Hablas a través De este programa Señor De una manera Poderosa Rogamos que el cielo Y la tierra Se unan Dios Y podamos ir Más allá En aguas De revelación Para ser libres En ti Gracias Dios Amén